Bienvenidos a nuestro canal educativo de Pergamino, mi nombre es Pedro Echavarría. Mi nombre es Leonardo Benao. Y hoy estamos haciendo un video muy bacano que veníamos queriendo hacer hace mucho tiempo, que es un recorrido alrededor de la experiencia sensorial del café y cómo el mundo de los cafés especiales es tan diferente y tenemos que romper tantos paradigmas para poder disfrutarlo de forma completa. Entonces, un poquito la introducción es que para nosotros el café, y para nosotros decimos los colombianos, el café ha sido un tema como de una sola experiencia sensorial, ¿cierto? Cuando nos dicen café, inmediatamente ya sabemos a qué nos va a saber, a qué nos va a oler, porque llevamos tomándonos el mismo café durante los últimos 40 o 50 años, ¿cierto? Desafortunadamente, ese café que nos hemos tomado durante los últimos 40 o 50 años no es el café de mejor calidad. Es un cliché, pero es un cliché porque es verdad que la mayoría de los cafés de alta calidad colombianos se exportan, mientras que acá dejamos los subproductos, lo que llamamos pasillas, los granos de mala calidad, y eso es lo que muchas veces nos terminamos tomando en nuestro día a día en casi que cualquier contexto. Entonces, cuando muchas veces no tenemos experiencia con cafés de alta calidad y nos dicen tomémonos un tinto, automáticamente se nos viene a nosotros una idea de a lo que nos va a saber, nos va a oler y cuál experiencia sensorial vamos a tener alrededor de ese tinto. Entonces, para poder entender de forma completa el mundo de los cafés especiales, tenemos que primero empezar desde más atrás y pensar en cómo formamos nosotros los conceptos que nos llevan a predisponernos a que algo nos va a oler o a saber de cierta forma según lo que vemos en frente de nuestros ojos, ¿cierto? Nosotros somos a la larga perezosos, el cerebro es un poquito perezoso y ya tiene una cantidad de precondiciones establecidas antes de tener esa experiencia. Entonces, Leo, hablemos un poquito de cómo se crean esos conceptos en la mente alrededor de una experiencia sensorial. Sí, retomando a lo que dice Pedro, es muy importante porque, de hecho, el cerebro automatiza muchas las funciones, por no decir que casi todas, de las que nosotros como seres humanos tenemos. Y, por ejemplo, ustedes pueden pensar, si yo les digo en este momento, les hablo de una manzana roja, una manzana verde, unos fríjoles, un zancocho, bueno, cualquier cosa, inmediatamente el cerebro trae a la memoria el recuerdo, el sabor, el aroma de las cosas que uno, con solo mencionar, ya el cerebro hace ese proceso automático. Entonces, la formación del concepto, digamos que lo queremos trabajar desde un punto de vista, desde más atrás, y tampoco queremos decir que somos, pues, ni los pioneros, ni los... Neurocientíficos. Neurocientíficos, pues, para hablar de eso, pero algo que sí es cierto es la forma en cómo el cerebro y la mente procesan información para poder percibir el mundo que está afuera, ¿cierto? Entonces, básicamente nosotros percibimos el mundo gracias a los sentidos y siempre, digamos, para un filósofo pitagórico diría algo es algo en relación con algo, ¿cierto? Siempre el cerebro tiene que relacionar algo para poder formar el concepto. Eso es, por ejemplo, si yo les digo, vea, esta mujer mide seis pies. Nosotros, los colombianos, no estamos muy acostumbrados a esa medida de pies y uno, el cerebro diría, pies, pues, el pie mide más o menos así, o sea, que sería una mujer de bajo, de baja estatura. Pero en realidad, si yo le digo, esta mujer mide dos metros, que sería más o menos los seis pies, digamos, a dos metros, claro, entonces es una mujer que es alta. Entonces, ya, la mujer alta sería el concepto, pero yo lo relacioné con la medida que es el método. Esto es, digamos, desde el punto de vista filosófico, sería lo que se llama el logos, que es muy griego, y el logos vendría siendo como el tercer elemento. Entonces, tenemos un elemento, el que queremos saber, tenemos un segundo elemento, que sería con lo que yo lo relaciono, y el tercer elemento sería el concepto final, que yo me formo para saber o para hacer una idea de qué es de lo que yo quiero. Y que sigo utilizando de ahí en adelante. Sí, se utiliza, digamos, en todas las relaciones que tenemos, ¿cierto? Es muy bueno, ejemplo, la de las relaciones personales, que usted me mencionaba. Entonces, el cerebro siempre va a actuar de esa manera. Siempre tiene que comparar algo con algo. De hecho, el metro, que estamos hablando en este ejemplo, el metro es un palo que hay en un museo en París, y nos pusimos de acuerdo que ese es un metro, pero igual con el tema de los colores, decimos ese color es azul, porque pues todos lo vemos más o menos en ese mismo tono, y nos pusimos de acuerdo que ese es el azul. Le pusimos ese nombre, sí. Que hablábamos de las personas en el sentido de que cuando nos sentamos con una persona sin querer queriendo, ya tenemos un juicio de valor de qué esperamos de esa persona, ¿cierto? Si es hombre o si es mujer, si de dónde viene, o sea, ya empezamos a tener una cantidad de precondiciones. Que nos pasa lo mismo con el café y con muchas experiencias sensoriales. Y la idea con el café, como con las personas, es tratar de uno nunca traer esos prejuicios hacia una relación inicial, ¿cierto? Cuando vamos a tomarnos un café especial por primera vez, digamos que la idea que traemos es no pensemos en todo eso que nos recuerda los cafés tradicionales, esas sensaciones tan amargas y digamos de unas experiencias que son muy particulares. Y más bien empezar con una tabla rase y decir, bueno, ¿cómo empiezo a crear esa experiencia sensorial a partir de otras experiencias sensoriales que he tenido? Exacto. Entonces, entendiendo el proceso mental de cómo se forma el concepto, es como podemos abordar no solamente la captación de café, sino también captación de mieles, de vinos, de muchas cosas. Y también, digamos, la vida misma, porque la vida misma es de relaciones personales. Entonces, si yo tengo mi esposa, mi novia, mi hijo, lo que sea, son dos, son un elemento, es digamos, yo como esposo, mi esposa, son dos elementos, y entre los dos tenemos una relación, que sería el logos en este caso. Entonces, también se trae esto porque, digamos, es como funciona de manera mental. Lo que pasa es que nosotros, pues por el afán de la vida, la modernidad, hacemos ese proceso automático y a veces lo pasamos por alto, que es la función del cerebro como tal. Que inclusive hay que ser honestos y decir, nosotros también caemos en esa trampa, digamos, opuesta de tratar de muchas veces decirle a todos nuestros clientes a qué les debe oler y saber ese café, ¿cierto? O sea, nosotros lo hablábamos antes de hacer este video, que nosotros en las etiquetas ponemos notas de ciruelas, notas florales, pero estamos como precondicionando a la persona que no tenga una experiencia propia, sino que tenga la experiencia que nosotros hemos cultivado alrededor de nuestra experiencia y nuestra vida como catadores de café y con nuestras relaciones que hemos construido alrededor del negocio del café. Entonces, hablábamos inclusive que podía ser interesante buscar una forma como diferente de que las personas pudieran crear su propia experiencia alrededor de cada origen que sacamos y no tengamos esa precondición, ni de los cafés malos anteriores, ni tampoco necesariamente de las palabras específicas a las que nosotros les relacionamos esa experiencia sensorial, ¿cierto? Sí, eso es, por ejemplo, una forma de describir el café que yo nunca la he probado y lo describen mucho de manera positiva, en este caso es la grosella, y yo la grosella no, en mi caso personal, yo no sé cuál es la grosella. Que muchos americanos, el mundo de los cafés especiales hablan de esa grosella negra que para nosotros pues no es un producto que consumamos recurrentemente. Entonces, y ya cuando acatamos con los clientes, uno lo asocia, en este caso yo lo asocio con un té negro o una aguapasa o una ciruela. Entonces, ya digamos que me pongo de acuerdo, tenemos un punto para relacionar lo que el cliente persigue, lo que yo percibo y nos ponemos, hallamos un punto en común. Entonces, siempre la acatación, obviamente, primero es totalmente 100% objetiva en el caso de determinar la calidad como tal de un café. Pero puede ser subjetiva de la forma en que nosotros percibimos, y eso depende mucho de nuestro... Y del lenguaje que utilizamos. Que utilizamos, y muchas de las experiencias que nosotros tenemos cuando salimos al parque, volvemos a las flores, cuando vamos a comer algo, y digamos que la acatación es, básicamente es poder como disfrutar de esas sensaciones de la vida diaria, ¿no? De una buena comida, de una buena compañía, de un buen perfume, de salir al parque y caminar y sentir los aromas, y eso es lo que, toda esa experiencia es la que cuando vamos a acatar, en este caso, café, podemos decir, me recuerda que en el parque hay una flor que tenía esta fragancia particular, entonces yo lo relaciono con eso y me hago el concepto que ese café tiene esta calidad. Sí, inclusive un ejemplo medio pendejo, pero que lo utilizaba antes es, por ejemplo, la diferencia entre el mango y el durazno, ¿cierto? A la larga son experiencias sensoriales muy similares, pero hay veces ponemos durazno y a veces ponemos mango en las notas. Pero muchas personas tienen más relación con una fruta que otra, ¿cierto? Si yo tengo un palo de mango al frente de mi casa y como mango es todo el día, lo voy a relacionar mucho más rápido al mango que lo que lo relaciona al durazno, que de pronto es una fruta que no consumo tan a menudo. Ya uno puede entrar en el detalle que hay uno más ácido que otro, entonces se vuelve más complejo, pero muchas veces decimos a los clientes, a las personas que disfrutan de un café, es que vayan creando ese lenguaje a partir de sus experiencias, tanto individuales como colectivas con las personas que disfrutan ese café, ¿cierto? Sí, entonces uno de los retos que tenemos ahora es como tratar de revaluar la forma en que nosotros queremos mostrar a los clientes de Pergamino los cafés de diferentes orígenes y pues obviamente contar toda la historia, todo lo que hay detrás, pero la forma en que describimos el café quisiéramos como revaluar el tema. Yo siempre con los baristas de Pergamino, cuando hacemos las capacitaciones hablamos de colores y los colores me parece una forma súper bonita porque el color vendría siendo la guía para que cada quien desde su proceso de autodescubrimiento, que al final es el cuento de tener la experiencia en la vida, de un proceso de autodescubrimiento, que cada quien haya su método o su forma de percibir el café que se está tomando, que se está ofreciendo en Pergamino. Entonces los colores nos llevan a unos tipos de frutas y aromas y sabores que lo podemos relacionar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de frutas amarillas, pues obviamente van a estar las naranjas, los duranos, las sochubas, si hablamos de colores verdes, pues va a estar el té verde, notas herbales, de ese tipo, rojas, los vinosos, manzanas, cerezas. Los blancos podrían ser florales. Los florales, exacto. Entonces todo eso se busca siempre es porque tenemos que hacerlo nosotros mismos de percibir. Y siempre, como dice usted, caemos en la trampa de que queremos decirle es que este es el aroma y eso es caer en la trampa porque si yo no lo siento por mi experiencia, porque no he practicado suficiente porque la catación es práctica, 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 práctica. La práctica hace al maestro, entonces me voy a frustrar porque yo no sentí en ninguna parte, sentí ninguna flor y puedo que haya sentido otra cosa, pero entonces me puedo frustrar. Entonces, primero es un proceso de autodescubrimiento y es un proceso lento porque la barrera mental que nos ponemos, no solamente para catar café, sino es para la vida misma. Vamos a emprender un proyecto, eso no se puede, eso es muy difícil, los amigos nunca apoyan. Tienen que ser así porque así lo siempre se ha hecho. Sí, entonces si ya lo ha hecho, pues es muy difícil. Entonces siempre existe esa barrera mental y cuando se trasciende esa barrera mental es cuando se abre un mundo de colores y sabores, en este caso, de aromas y fragancias que uno lo puede empezar a percibir. Y digamos que en nuestro caso particular que llevamos en este tema, uno aprende a disfrutar las caminatas en un parque, las comidas con diferentes tipos de cocinas, entonces uno va y prueba, entonces se vuelve un mundo en donde no solamente es el comer por satisfacer una necesidad básica, sino también un disfrutar, que lo convierte también en el café, un disfrutar de aromas y fragancias que son distintas y que nos recuerdan muchas cosas. Sí, y es importante, muchas veces las personas piensan que cuando hablamos de esos perfiles como tan exóticos es un tema de mercadeo, cierto, es decir, obviamente todo lo que se comunique es en cierta forma mercadeo, pero esto es un mercadeo real, o sea, a la larga los cafés especiales sí tienen una complejidad muy particular que sí existe, podemos discutir como estamos discutiendo acá, cómo la compartimos, cómo la volvemos lenguaje, pero es una realidad que sí existe, cierto, y es una realidad a través de la cual podemos encontrar, muy importante es el origen de ese café, cada café va a ser único y cada origen va a traer ese componente de notas aromáticas que ya vamos a entrar un poquito de cómo se crean y cómo se vuelven esa experiencia sensorial en la taza, pero es muy importante recordarnos que sí existen y que muchas veces para nosotros es como un puente de partida como para volver a redescubrir la comida en general, cierto, a partir de la experiencia del café, por ejemplo, para mí ha sido un tema de, bueno, listo, empezar a descubrir la complejidad de las cervezas artesanales, por ejemplo, o nunca me he considerado alguien que le gusta mucho el vino y que toma mucho vino, ni sé nada de vino, pero uno a través de la experiencia sensorial y el ejercicio mental de poder disfrutar unas tazas de café diferentes, con diferentes experiencias sensoriales, empieza uno a ver los vinos, las cervezas, la comida de una perspectiva mucho más compleja y mucho más chévere a la larga porque empieza a descubrir una cantidad de cosas nuevas. Pero ya hablando, entrando cada vez más en materia, Leo, yo siempre cuento el mismo cuento que es que es que cuando hablamos de notas, por ejemplo, de naranjas o cítricas, cierto, me acuerdo de un café en un supermercado que vi una vez que decía, es que tiene notas cítricas porque es que está rodeado de naranjas, cierto, y eso es algo que pronto cuando entramos en el mundo de cafés especiales podemos pecar pensando que es que si estamos hablando, si en la etiqueta dice notas de frutas rojas o notas de frutas cítricas, es porque o le adicionaron un saborizante, cierto, o porque lo cultivaron alrededor de ese tipo de productos y por eso terminó teniendo esas notas. Y la realidad es que eso no es así, cierto, las notas aromáticas vienen de una cantidad de factores atrás de esa taza y aunque no podemos entrar en el detalle absoluto pues de cómo se construye la experiencia sensorial, sí me parece muy chévere que contemos hoy y que hablemos de los factores principales que llevan a que una taza de café negra, cierto, o café pueda tener esa experiencia sensorial de frutas rojas o de frutas amarillas o de chocolate o del caramelo, que a la larga como dijimos ahorita no es mercadeo, o sea, esas notas están ahí y las podemos describir como queramos, pero son complejidades aromáticas que sí están ahí. Sí, digamos una vez pasa la barrera de trascender a la barrera mental, que es una barrera mental, es como cuando uno quiere aprender otro idioma, aprender inglés y no piensa en inglés sino que piensa en español y traduce, es cuando se rompe esa barrera ya la mente es capaz de poder, oiga, yo puedo pensar en otro idioma y la mente rompe esa barrera, lo mismo pasa con café, cuando se rompe la barrera decir que todo el café es negro porque lo que primero siempre, en la primera acatación mía y suya yo creo que uno no recuerda que... Todos había igual, había 20 muestras y todos hablando de cosas distintas y uno, pero es café, pero entonces cuando ya se rompe esa barrera y practicando diariamente con las comidas y demás podemos entender de dónde, de cómo percibirlas, ya de dónde vienen es un mundo, es un mundo muy bonito, también es mucho por investigar, vale la pena decirlo, hay mucho por investigar, no la última palabra creo que ni va a estar, ni jamás va a estar escrita. No la tiene nadie, no la tenemos nosotros ni pretendemos tenerla. Pero digamos que sí, a través de investigación que hemos hecho como empresa y con otras personas asociadas a nosotros, hemos logrado entender al menos un poco de dónde viene más o menos la compleja de aromas y sabores. Básicamente todos los aromas y fragancias en este caso, vienen sí o sí de la fermentación y vienen sí o sí del metabolismo, los microorganismos que crecen durante la fermentación. Eso tiene como de largo o como de ancho, porque el proceso de fermentación en realidad no es que sea complejo, sino que es un conjunto de pasos sucesivos en donde los microorganismos son los protagonistas de este cuento y en su transformación de los azúcares produce muchas cosas. Inclusive antes de entrar full en fermentación, porque hay que contarle a nuestros clientes que algunos conocen mucho el proceso del café, otros no tanto, que el café a la larga termina siendo una fruta, es una fruta que recogemos de un árbol. Inclusive antes de hablar del proceso de esa fruta y en fermentación, la variedad y la altura también tiene mucho que ver en esa composición aromática. Claro, por ejemplo, nosotros hemos dividido en tres, básicamente. El primero es la temperatura que está ligada a la altura. No es tanto la altura, sino es la temperatura. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la misma temperatura en Colombia a 2.000 metros y la puedo tener en una latitud en Guatemala o en Brasil a 1.100, 1.200 metros. Entonces aquí la clave es la temperatura más no la altura. En Colombia está ligada obviamente a la altura. Entonces el café tiene una particularidad y es que su mejor respiración celular o su metabolismo siempre ocurre entre los 17 y 21 grados centígrados, máximo 23 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo me traigo un árbol, un frailejón del páramo, el frailejón del páramo tiene su ciclo o su metabolismo ocurre entre menos 4, menos 3 grados centígrados hasta los 6 grados centígrados. Si yo lo traigo a vivir acá, pues él se va a morir porque la temperatura acá es 23, 24, 25 y él simplemente no es capaz de ejercer su metabolismo y pues se muere de hambre. Lo mismo pasa con un mango. Un mango también su metabolismo ocurre entre los 26 y 39 grados centígrados y si yo lo traigo a Bogotá, pues el mango jamás va a producir un fruto porque su ciclo celular, su metabolismo no ocurre en esa temperatura. Entonces, cuando el árbol está en su temperatura ideal, que digamos en Colombia podemos hablar, aunque hay mucha variación de microclimas, pero en Colombia ese mundo ideal está entre los 1.800 y los 2.200 metros. 2.200 metros, ¿cierto? Como para estar seguro. Sí. Porque vende mucho, digamos, en Colombia la producción de café básicamente está en el Valle del Magdalena, que es Tolima, Huila y esta región. El macizo colombiano. El macizo colombiano y están los valles del Cauca, el río Cauca, entonces viene desde Cauca, Valle, Antioquia, ¿cierto? Todo eso. Entonces, eso genera unos microclimas y unos picos de temperatura que pueden ser altos o bajos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si un café está a 1.500 metros y la temperatura está en 26, 27 grados centígrados, la planta simplemente dice, yo no puedo respirar a esta temperatura, cierra sus estomas y para su metabolismo. Entonces, los cafés de 1.400, 1.300 metros de altura generalmente son de tazas en Colombia a esta altura, ¿no? Son tazas de notas secas y cereales, ¿cierto? Sí, exacto. Y se puede ver, el árbol se puede ver que vegetalmente está bonito, ¿cierto? Está verde, está grande, crece, pero el grano que desarrolla, lo desarrolla como con pereza, como rápido en el sentido de que no lo... El árbol es mucho más inteligente de lo que uno piensa y él sabe las condiciones afuera y él simplemente dice, yo utilizo el poco tiempo que tengo para hacer mi metabolismo y yo voy a hacer primero hojas, ramas y de último dejo para llenar el fruto. Entonces, si los frutos no se llenan adecuadamente, las notas tienden a ser secas porque va a haber menos materia seca, van a haber menos azúcares, menos aminoácidos, entonces, obviamente la calidad de la taza va a ser menor en este caso. Él puede producir mucho en cuanto a volumen. Que recuerden que entonces lo que nosotros nos tenemos consumiendo es la semilla de un fruto, ¿cierto? El café es la semilla, el fruto del café y esa semilla, dependiendo de la altura en la que es cultivado, es mucho más densa o mucho menos densa dependiendo de esa temperatura. Normalmente, los granos, mientras más densos sean, pues más componentes o precursores, lo que llamamos precursores aromáticos, que son componentes químicos que van a terminar transformándose en temas aromáticos, se van a crear, o sea, más altura o mejor rango de temperatura, mayor densidad, mayor complejidad aromática. Ese es, digamos, el primer paso a la hora de crear estos aromas que vamos a terminar sintiendo. Exacto, sí, eso determina mucho porque el metabolismo, en el caso de la planta, lo es todo. Ahí, digamos, que un primer paradigma que se rompe es que siempre se ha pensado que el café de altura es mucho mejor porque a baja temperatura es madura más lentamente y el concepto es totalmente lo opuesto. ¿Por qué? Porque si él está a un rango de temperatura que se puede considerar frío, 17, 18 grados centígrados, la planta de café, en este caso el café, pues por su metabolismo, está trabajando todo el día. Entonces, como está en el rango ideal, ¿cierto? Como caicedo, como rado de las zonas altas, entonces la planta va a estar trabajando todo el día. Todo el día va a estar subiendo nutrientes, todo el día va a estar transformando en aminoácidos, entonces todo el día va a estar subiendo minerales. Entonces los granos de café tienden a ser mucho más densos. Entonces la densidad se traduce en más materia seca, en más minerales, en más componentes aromáticos. Entonces no es que sea más lenta, sino que antes la planta trabaja todo el día. Todo el día, está haciendo mejor su trabajo. Sí, está mucho más eficiente a esa temperatura. Y el tipo de árbol también afecta esa semilla, o sea, la variedad, el tipo de árbol, digamos, es hablando de los árboles de café, dentro del mundo de los árboles de café tenemos diferentes especies, pues que no vamos a entrar en demasiado detalle aquí porque nos quedamos todo el día, pero hay diferentes especies y dentro de la especie que normalmente se trabaja en Colombia, que es la especie arábica, tenemos un sinnúmero de variedades dentro de esa especie arábica. Algunas variedades que llamamos puras, que son variedades que se han ido transformando y mutando a través de los años de forma natural, y tenemos otras que han sido modificadas por el ser humano para tratar de desarrollar mayor producción o mayor resistencia, que son lo que llamamos, no los llamemos híbridos porque técnicamente no son híbridos, pero son variedades, digamos, son cruces que diseñamos para tratar de tener mejor productividad. Entonces, dentro de ese mundo de arábicos, ¿cierto?, esa variedad va a afectar también sustancialmente la taza de café y como ustedes han visto, nosotros promovemos mucho la variedad del árbol cuando les contamos sobre un origen nuevo, entonces tenemos un origen nuevo que es caturra, un origen nuevo que es geisha, un origen nuevo que es chiroso, entonces, ¿esas variedades cómo afectan la taza, Leo? Sí, entonces, recuerden, primero tenemos la temperatura, asociada a la altura o a la latitud, el segundo componente es definitivamente la variedad, y un mayor ejemplo que podemos tener, que lo vemos pues muy comúnmente en las calles o en el supermercado, son las manzanas, tenemos una manzana roja que sabe y huele totalmente diferente a una manzana verde, siendo la misma especie de manzana, entonces en café también tenemos esas diferencias, tratar de decirle por qué exactamente, otra vez, a todos los que nos puedan ver, es motivo de investigación y es un libro abierto para poder escribir, ¿qué podemos deducir hasta ahora? Obviamente, el tipo de variedad, lo que nos va a determinar es la cantidad y la calidad y el tipo de azúcar que tiene, digamos, el musílago, que finalmente es donde va a ocurrir el proceso de fermentación, que sería el tercer paso, entonces, digamos que ahí sí se han hecho estudios en donde se hace un análisis de los azúcares del musílago y se encuentra que hay diferentes proporciones, ¿por qué? porque el musílago, pues si uno dice es azúcar, es dulce, y los que lo han probado, pues saben que es dulce, pero no necesariamente es dulce como la glucosa, porque tendremos a asociar todo con la glucosa, en este caso el musílago tiene su mayor componente, es arabinosa, que es un tipo de azúcar propio de las cerezas, como las ciruelas y esta familia, y tiene muy poco contenido de glucosa y algunos otros tipos de azúcar, es hilosa, manosa y maltosa. Ese musílago es unas mieles que cubren la almendra, ¿cierto? Entonces tenemos la almendra, la semilla del café, que es lo que terminamos tostando, tenemos encima una cáscara que se llama pergamino, que es donde viene nuestro nombre, porque esa cáscara después va a ser un elemento fundamental en la protección de la calidad del café, y encima de esa cáscara, antes de la cereza, que es la pulpa del café, tenemos una sustancia mielosa, que es lo que decimos musílago, que es lo que está describiendo Leo, que es lo que tiene la arabinosa, que va a funcionar en un proceso de fermentación posterior a la recolección, muy importante. Entonces en Colombia la mayoría de los cafés son recolectados del árbol, son despulpados con máquina, le quitamos la pulpa, ¿cierto? Y el café con su musílago lo tiramos en unos tanques para que se fermente, porque ese musílago es muy difícil de retirar a la fuerza. Hay algunas máquinas desmusilaginadoras. Entonces la mayoría de los productores pequeños no tienen estas máquinas desmusilaginadoras, gracias a Dios. Y el proceso normal de fermentación es, después de despulpado, con su musílago, guardar el café en unos tanques de fermentación, donde los microorganismos, bacterias y levaduras del ambiente y naturales en el ambiente cafetero, van a empezar a actuar a comerse estos azúcares que está mencionando Leo, y a crear unos procesos científicos, pero para mí que son medio mágicos, porque no los he terminado de entender, que van a afectar sustancialmente la taza final de café que nos tomamos. Entonces Leo nos estaba contando un poquito de eso, pero seguí Leo Keper a interrumpirte. Entonces, recapitándolo un poco para entender el tema de la variedad. Entonces tenemos un género, en este caso es cofea, ¿cierto? Tenemos una especie, que son las dos comerciales que existen en el mundo, los arábicas, cofea arábica, y el otro es el canéfora, ¿no? Entonces son dos especies que se producen. Hay muchas especies, aún sin describir, y variedades, pues son miles también, que no se han identificado plenamente como pasa con la mayoría de la naturaleza, porque la naturaleza evoluciona constantemente. Entonces tenemos género, especie y continuada con variedad. Esa es la clasificación clásica del Ineo, y en este caso la variedad, pues son las que nos ha hablado usted, Pedro, de caturra, del típica, del borbón, el ciroso, entonces esa es como la variedad. Existe el híbrido, es el híbrido de Timor en este caso, pero entonces para que entendamos la definición del híbrido, el híbrido es la unión entre dos especies, ¿cierto? Esto pasó en la híbrida de Timor. Muy poco común. Muy poco común, digamos que son... Como cruzar un gato y un perro. Un gato de un perro y salir, el hijo del perro y el gato, sería el híbrido en este caso. En este caso, en café ocurrió entre un robusta, un canéfora, y un arábica, y salió el híbrido de Timor, que tenía características del uno y características del otro. Esto permitió cruzarlos con los arábicas, y salieron los cruces, que hoy en día como lo hacemos como las variedades colombias, castillos, cénicafés, o generar todos los catimores, que es el cruzo entre caturras y catimores. Que la idea comercial ahí es meter un poquito de ese gen que trae el híbrido de tumor del robusta, porque el robusta es muy resistente a las plagas y muy productivo, mientras que el arábico es menos productivo y mucho más susceptible a las plagas. Entonces, si le metemos la teoría, si le metemos un poquito de esos genes originales del robusta a través del híbrido de Timor a estas variedades arábicas puras, podemos tener lo mejor de los dos mundos. Podemos tener la calidad del arábico, pero teniendo como esas condiciones productivas y resistentes del robusta ante plagas muy comunes como la roya u otras plagas que se consiguen normalmente. Pero el tema es que cada vez que le metemos un poquito a esos genes robustos, pues estamos sacrificando los genes más puros del arábico, que son los que nos dan esas complejidades aromáticas grandes. En realidad la investigación para el desarrollo de variedades o cruces es una investigación muy ardua y desarrollar una variedad puede tomar 20, 25 años como mínimo. Porque hacemos el cruce, que obviamente la polinización en el café es 95% de esa autopolinización. Entonces, al cruzar dos variedades tenemos que asegurarnos que ese 5% sí ocurra. Y eso está bonito ver porque ellos cubren los árboles de café de dos variedades diferentes para que no haga la polinización, digamos, de manera al azar como ocurre con abejas y insectos. Entonces, lo que se hace es cubrirlo y en el momento que florece se polinizan una con otra, una rama con otra rama. De ahí se obtienen unas semillas, vuelve y se planta, se evalúa si hay algún cambio sustancial entre los padres, vuelve y se siembra y así ese proceso se hace durante 25, 30 años. Hasta que se puede considerar que ya está estable la variedad. O sea, que digamos ya sus hijos o sus descendientes están expresando los mismos genes en este caso. O sea, el desarrollo de las variedades de los cruces es una investigación muy ardua y toma muchos, pero muchos años. Y no quiere decir que las variedades de esos cruces no sean especiales, o sea, que no puedan producir un café especial. Pero sí lo podemos decir con la experiencia que tenemos, que es mucho más común encontrar en los cafés de más alta calidad. Normalmente son de variedades puras, son de las variedades caturra, borbón, típica, geisha, chiroso, que es una variedad que apenas se está terminando como descubrir. Que estas variedades puras no tienen, digamos, esa genética del canéfora, porque esa genética normalmente lo que hace es que trae, digamos, unas notas un poquito más secas, más de humo, notas menos complejas y menos disfrutables. Entonces, normalmente las variedades puras son las que nos llevan a tasas altamente complejas, que es de lo que estamos hablando hoy en día. Sí, porque digamos, esta investigación no es uno más uno. No es que yo cojo de un caturra que es muy buena en tasa, a otro que tenga una resistencia y me va a dar las dos. No, puede ser una mezcla de las dos, pero a la larga es una caja de Pandora, porque el resultado solamente lo voy a ver después de años de investigación. Ni todos los geishas van a ser extraordinarios, ni todos los caturras van a ser de buena calidad, porque lo que hablamos, hay componentes de agricultura a la altura, y ahora vamos a entrar en el tema de fermentación. Entonces, las variedades es algo muy complejo, son de manera natural, hay muchas variedades y digamos que, por ejemplo, hemos tenido el moca en la tienda. El moca se dice que viene del típica, que es, digamos, el típica se llama así porque es el típico que se encontraba en todo el mundo, en el mundo, pues, de 1500. Que fue la primera variedad que salió de África. De Etiopía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, siempre, digamos, se habla de que la cosecha o lo que sea, es la expresión del medio ambiente, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en este caso el típica, si no el típica, el grano es un grano largo, alargado, grande, ¿cierto? Y el moca, que viene del típica, es un grano muy, muy pequeño. ¿Por qué? Porque en la zona del Yemen, donde se cultivó, la disponibilidad de agua es mucho, mucho menor. Entonces, lo que hace es mutar para adaptarse a ese medio ambiente. Entonces, el moca es una expresión del ambiente seco y árido que tiene el Yemen. Y lo traemos a Colombia y no produce nada tampoco. No produce nada, porque ya vean, es un exceso de agua y entonces él está adaptado precisamente para vivir en zonas más secas y aguantar 6, 7 meses de un verano largo. En Colombia llueve casi todos los días. Entonces, obviamente, nos va a tomar años probablemente que el moca ha llegado, se adapte a nuestro medio ambiente. Entonces, no es una suma uno más uno, no es simplemente mezclarse con este octubre, esta, no, en realidad la investigación en variedades toma muchos años y es, uno a veces ve, por ejemplo, las líneas que tienen los centros de investigación y son surcos totalmente en donde se evalúa la productividad, la resistencia a la roya, la resistencia a otros hongos como la gotera o el ojo de pollo. Entonces, ya si ven que tiene mucha incidencia, eliminan esa línea y mezclan otras. O sea, en realidad es un trabajo muy arduo que se realiza para poder sacar eso. Sin embargo, por experiencia, digamos, comercial y de nosotros, hemos visto que las variedades más puras, como el Caturra, el Borbón, el Chiroso, la calidad en taza es mucho mayor. Exacto. Y no es una, o sea, como las variedades no son uno más uno, la calidad tampoco es uno más uno. Muchas veces nos dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer para producir calidad? Entonces, uno dice, así produzca alta, a mucha altura y poca temperatura y produzca esta variedad y fermente así, o sea, puede normalmente llegar a una mejor taza, pero tampoco es, pues, una fórmula científica específica que uno diga, haga, sume estos tres y le va a dar una taza de 86 puntos, pues. Pero bueno, tenemos en el tema de fermentación. Sería el tercer componente, ¿no? Entonces, el primero, obviamente, la temperatura, segundo, la variedad y tercero, entonces, tenemos el tema de la fermentación. La fermentación como tal, pues, obviamente, es, es, se realiza por la acción de microorganismos, en este caso, ya Pedro nos explicó el tema del musílago y el musílago tiene dos componentes primarios. Uno es una pectina que envuelve el grano como tal o la semilla. Esto, la pectina es la que cuenta en menor proporción la parte blanca que tiene la naranja. Entonces, eso es una pectina. En café es menos. ¿Qué es lo que hace? Es cubrir o proteger los azúcares, porque si los azúcares quedan afuera, pues, muy fácil los microorganismos entrará a fermentar y a consumirse esos azúcares. Entonces, es una forma de protección. Entonces, asimismo, la fermentación del café se divide en dos grandes etapas. La primera etapa está liderada por solamente y solo sí, solo sí, bacterias ácido-acéticas y ácido-lácticas que lo que hacen es consumirse esa pectina. Y eso ocurre más o menos entre las 12 y 14 horas a una cierta temperatura, que ya vamos a hablar. ¿Rompen la armadura? Rompen, sí, como una armadura que tiene para proteger la semilla y para proteger los azúcares, que es una fuente de energía. Que es donde normalmente los productores tradicionalmente paraban la fermentación. Se rompía la pectina, ¿cierto? Inclusive había un tema muy bacano que era meterle un palo al tanque de fermentación y se sabía si estaba fermentado o no. Si usted mete el palo en el tanque y estaba lleno de las mieles, era porque el café ya estaba fermentado y se podía lavar. Pero lo que hemos encontrado es que apenas se rompe esa pectina, apenas está empezando ese proceso de fermentación de los azúcares, que nos van a dar una mejor calientada. Entonces, si alguno ha tenido la oportunidad de tocar el café recién despulpado, es de carácter gelatinoso o baboso. Uno lo coge y él es como gelatinoso. Cuando ya la pectina se hidrolisa, es la palabra, cuando los microorganismos ellos la consumen, se rompe esa pectina, libera los azúcares y ahí es donde llegan las levaduras y otros microorganismos que empiezan a fermentar y a consumir esos azúcares. Ahí es donde realmente la fermentación más importante empieza a ocurrir, porque es a partir de ahí... Para la taza final. Para la taza final ahí es donde es lo más importante. Si yo simplemente a las 14 horas veo que ya puedo lavarlo, ya no está gelatinoso, lo lave, entonces las tazas tienden a ser más planas de lo normal, porque no le di tiempo suficiente a las levaduras para que se consumieran y metabolizaran los azúcares para producir los ácidos grasos o todos los componentes aromáticos y de fragancia que encontramos en el café. Entonces, ahí empieza una complejidad. ¿Por qué? Lo mismo, ahí hay un mundo por escribir en el tema de la acción de los microorganismos. Es como si la semilla fuera, en cierta forma, como un vehículo para absorber estos ácidos grasos y estos ácidos orgánicos que se crean durante la fermentación e incorporarlos dentro de esa estructura molecular de la semilla y después ya cuidarlos en el proceso de tostión y de preparación, ¿o no? Sí, digamos que de manera natural todas las frutas tienen una protección. ¿Para qué? Para que el pájaro o cualquiera que lo vaya a consumir se dedique a comerse el azúcar pero no me toque la semilla y la semilla pueda germinar. Entonces, es un mecanismo de la naturaleza propio y cuando la fermentación inicia, que es a las 14 horas, entonces llegan el tipo de levaduras. Allí hay un mundo por descubrir. ¿Por qué? Porque nosotros hemos encontrado que muchas de las levaduras que fermentan en el tanque de fermentación se encuentran en el suelo. Son similes, prácticamente son iguales. Entonces, esto es muy importante porque la María piensa que viene del aire. No, ya están desde el momento de la floración, cuando la flor está a punto de abrir y ella se abre un poco, ahí mismo los microorganismos llegan y se sitúan dentro. Nosotros hicimos alguna investigación con la universidad y se encontró que dentro de la cereza ya había levaduras. Haciendo que esperando la oportunidad a que las bacterias rompieran la pectina y es poder acceder ahí. Está como esperando en primera fila. Estas son las grandes razones porque muchas veces vemos fermentaciones que con levaduras de cerveza, con levaduras de vinos espumantes y no funciona porque ya existen. La hacemos la entidad. Ya la hacemos la entidad. Ya la hacemos la entidad. Ya la hemos hecho. Ya la hemos hecho. Ya hemos hecho una platica. Ya hemos hecho una platica con eso. Entonces, entendimos el proceso de cómo funciona. Se establece una comunidad. Eso es muy importante porque los microorganismos vienen en comunidad. Y eso es algo bonito de uno aprenderlos de los microorganismos. Vamos a poner un ejemplo sencillo de algo de un producto que podemos conocer, que es el kefir. El kefir o los bacilos del kefir son unos granos que en el centro hay una bacteria que no tolera el oxígeno. Si le da oxígeno, ella se muere. Pero le provee a otras bacterias vitamina B12. Entonces, las otras bacterias la envuelven para protegerla. Y las otras bacterias, para protegerse, ellas dan ácido hialurónico, que un hongo envuelve toda la colonia. Entonces, lo que hay ahí es una simbiosis, un mutualismo. Uno pone una cosa, el otro pone otra y todos viven en paz. Que digamos eso me recuerda lo que decíamos ahorita, que es imposible esa fórmula mágica, precisamente porque es que hay tantos variables y la comunidad, digamos, microbiológica y cultura, en el sentido del impacto de las personas también que tienen en el proceso, es tan grande que la tasa final, a través de todo esto, termina siendo algo, pues, en verdad, muy complejo y muy mágico, de que se mezclen temas biológicos, temas humanos, temas de proceso, o sea, una cantidad de cosas para resultar en una tasa compleja de café, ¿cierto? Exacto, así es. Y es muy bonito el ver cómo ellas hacen la sucesión. En café inician las bacterias, luego vienen heladuras y luego también llegan los hongos. Entonces, y todos cumplen su función, que es la de fermentar y vivir en comunidad. Entonces, es como si estamos en nuestra casa con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, y de un momento a otro llega una persona en la calle que no conocemos y entra a la casa, le da un beso a la esposa, se mete a la nevera, pues, obviamente, nosotros vamos a sacar las patadas de la casa. Entonces, los microorganismos, pues, también, digamos, piensan de esa manera o las emociones son muy similares y esa es la razón por la cual, cuando uno agrega microorganismos como levaduras de cerveza o levaduras de la champaña, por ejemplo, que también he visto que lo hacen, no van a crecer, porque ellos van a estar ahí, ya es una comunidad establecida en el tanque de fermentación y va a llegar otro externo y no lo van a dejar, pues, consumir los azúcares de buenas a primeras. Simplemente hay un proceso de inhibición, que es una interacción entre microorganismos que inhibe el crecimiento del otro, porque, pues, hey, ¿cómo usted va a crecer si llama esperando aquí 36 semanas para poder hacer esto? Y estos microorganismos, inclusive, o sea, son naturales de la zona, y nos contabas que eran naturales del suelo mismo. Sí, del suelo, eso es algo parte de la investigación que sigue y ojalá se pudiera continuar, porque, de hecho, uno de los principales microrrimos que encontramos de manera positiva, que ahora vamos a hablar, digamos, de la fermentación como tal, fue una levadura que se llama la piquia cliubieri. Nosotros cuando la encontramos y bioquímicamente se hizo la identificación, entonces yo simplemente tecleé en Google el nombre de la levadura que nos arrojó el aparato y con una sorpresa encontré que esa es la levadura más conocida y famosa entre los industriales del vino, del vino industrial, ¿cierto? Porque el vino hoy en día, si hay una diferencia entre el natural y el industrial, el industrial hoy en día simplemente hay una esterilización, que digamos es la principal diferencia con el café, ¿cierto? No pasa eso en el café. No pasa en el café, entonces yo no puedo comparar el vino con el café porque eso son peras y manzanas. Entonces, en el vino yo esterilizo el mosto o el jugo como tal de la uva, mato todo, meto una bacteria que es la que me va a hacer el proceso de producción de alcohol. Cuando yo estoy midiendo la producción de alcohol es el 13, 14, 15 o dependiendo de lo que yo esté haciendo, 16, 17% y depende mucho también de la especie que utilice, que tolera más o no el alcohol. Entonces, paro la fermentación con un químico, metadisulfito, e introduzco la levadura para incorporar el componente de aroma y fragancia en el vino. Y de hecho, esta Piquia Cluivieri es la más conocida en la industria del vino. Eso nos dio algunas ideas porque obviamente, y también todo el tema de la agricultura orgánica o de la caficultura orgánica, que también es otro tema de mucho conversar, creo que puede incentivar de manera positiva porque al incrementar la población de microorganismos en el suelo, estoy de alguna manera incrementando la posibilidad de que en la fermentación haya microorganismos que me generen una fermentación de los azúcares y me produzcan componentes aromáticos de una manera muy positiva. Nosotros aislamos ese microorganismo, por ejemplo, y lo pusimos a crecer en una cajita de Petri y se puso a crecer 48 horas y cuando destapamos la caja de Petri era la misma fragancia que se encuentra en el café. Entonces esto es donde por fin se unen esos dos mundos, la fermentación y la catación del café. Pero todos los componentes aromáticos provienen sí o sí de las levaduras. Obviamente hay cientos de levaduras. Lo que va a marcar que una levadura crezca más que la otra es la fermentación en, dependiendo de la temperatura, si es una temperatura alta, si es una temperatura baja, va a incentivar o promover el crecimiento de uno o de otro. Entonces esas fermentaciones son las bacterias y levaduras, ¿cierto? Consumiéndose estos azúcares después de romper esa pectina y creando subproductos de esa digestión metabólica de las levaduras y las bacterias. Sí, ellas dentro de su metabolismo consumen los azúcares y como resultado de ese metabolismo, por consumir los azúcares, ellas producen estos compuestos que en su mayoría son ácidos grasos o terpenos o familias de los ácidos o grasas o aceites, ¿cierto? Porque uno podría ser vegetales en ese caso. La semilla se vuelve el vehículo conductor de todos estos subproductos, se incorporan, digamos, por osmosis al grano y ya quedan conservados en el grano para ser, digamos, disfrutados después durante el proceso de tostión y de consumo del café. Ese proceso de osmosis es muy importante porque ocurre, obviamente, es lo que llaman en biología un gradiente de concentración, es decir, que se mueve desde un lugar en donde hay mucho a un lugar donde hay poco, ¿cierto? Entonces, en la semilla no hay, en ese caso, los ácidos grasos no hay. Entonces, al no haber, lo que hace es que de afuera empiecen a migrar hacia adentro del grano. ¿Dónde se van a ubicar? Ellos siempre se van a ubicar entre las células. Las células, las semillas son células, las células no van a absorber un material que es extraño y que es muy pesado porque se podría romper. Entonces, hay micrografías electrónicas de Flavio Borem en Brasil, en donde él muestra que el espacio intersticial, o el espacio entre células y células, que es microscópico, obviamente, estoy dando una escala súper gigante acá, entonces, aquí hay una célula, acá hay otra, aquí en este espacio, en el medio, va a anclar los ácidos grasos y ahí se van a conservar. Él demostró en este estudio, por ejemplo, que durante el secado, si yo hago un secado óptimo, lento, a baja temperatura, esos ácidos grasos se conservan hasta el final en ese espacio. Si yo hago el proceso de secado muy rápido, entonces lo que van a hacer es romper la estructura celular y liberan todos esos ácidos grasos y las tazas, obviamente, son más planas. Lo mismo ocurre con el proceso de secado. Desde el momento en que nosotros fermentamos el café, lo que tenemos que hacer es proteger esos ácidos grasos y ácidos orgánicos que se incorporan a la estructura molecular del grano, para que se conserven ahí hasta el último minuto, que lo vamos a disfrutar ya cuando el grano se transforma en un café tostado. Entonces, de allí hay una complejidad, porque obviamente, digamos, lo que se puede ver es que a temperaturas como entre 17 y 16 grados centígrados, se incentiva mucho el crecimiento de levaduras de tipo pique a cliori. A otras temperaturas de 21 grados centígrados hay otro tipo de levaduras que dan otro tipo de notas. En este caso, por ejemplo, son más vinosas. Entonces, digamos que la fermentación va ligada a la temperatura de la cual ocurre. Eso se regula de muchas maneras, porque obviamente los microorganismos, cuando ellos consumen el azúcar, generan una energía externa y calienta el tanque de fermentación. Entonces, una forma de controlar la temperatura es simplemente agregando agua, para que el agua absorba esa energía y no se le dé demasiado la temperatura. Qué importante anotar que todas estas fermentaciones, o las más importantes, son anaeróbicas, no requieren oxígeno porque los microorganismos que están actuando no lo están requiriendo. Son facultativos, ellos pueden fermentar con o sin oxígeno. Es una propiedad que tienen muchos microorganismos, una adaptación precisamente a los medios de la evolución geológica, que no han sido sino 4.600 millones de años. Entonces, ellos han estado mucho tiempo acá, han evolucionado mucho más que nosotros y se pueden adaptar fácilmente a cualquier ambiente. Pero todas las fermentaciones, y si es algo muy importante, todas las fermentaciones son anaeróbicas. Digamos, en el tanque de fermentación, obviamente hay un oxígeno que está disuelto en el agua, pero que los microorganismos en cuestión de 3 o 4 minutos se lo consumen todo y ya el medio se vuelve anaeróbico. Un ejemplo, y todo el mundo puede decir, pero ¿cómo así? Es que tiene agua, le entra oxígeno, yo lo muevo. Sí, pero no es tan fácil. Por ejemplo, si uno ve un lago, que yo tenga peces, tiene que tener una entrada de agua o una caída de un chorro para que incorpore oxígeno al agua. Si yo le quito eso, los peces que están ahí consumen el oxígeno que queda y simplemente se van a morir. Y siendo un lago, no hay nada que fermentar ahí dentro. Entonces, todas las fermentaciones son anaeróbicas. La única forma para que fueran aeróbicas sería que yo tenga un tanque de fermentación, le coloco agua y coloco, por ejemplo, un motorcito de pecera de estas que tienen las casas y hago que el medio sea totalmente aeróbico. Pero en principio, con lo que sabemos, pues no es necesario porque la mayoría de los microorganismos que queremos que actúen son anaeróbicos. Son anaeróbicos y, de hecho, la fermentación es anaeróbica de manera química en su definición, porque si no sería una oxidación, que sería el caso que tuviera oxígeno, y no ocurre, es una fermentación anaeróbica. Y ya los microorganismos están especializados por miles de años de evolución, a hacerlo en esas condiciones y a consumir ese tipo de azúcares. Y esto no. Entonces, estamos un poquito nerdos, ahí nos disculpan, pero este tema tiene tanto de largo como de ancho, y eso es lo que nosotros, digamos, que hemos, lo que creemos saber con la investigación es que hemos tenido y el conocimiento que tenemos. O sea, lo que no sabemos es infinitamente superior a lo que estamos diciendo ahora. Entonces, para recapitular un poquito y seguir al siguiente paso, nosotros estamos hablando de la complejidad aromática que puede tener una taza de café, el por qué de esa complejidad aromática, y hemos pasado por hablar de las variedades de árboles de café, hemos pasado por hablar por las temperaturas idóneas para sembrar y cultivar y producir café, hemos hablado ya del tema de fermentación y como centro, como eje fundamental de la calidad del café, porque creamos muchos de los ácidos grasos y los ácidos orgánicos, que son los que van a ser los principales responsables de que el café sea diferente uno del otro, ¿cierto? A la larga, esa semilla termina siendo un vehículo para mucho de lo que pasa durante la fermentación, para conservar esos subproductos. Y ahora vamos a entrar al proceso de tostión, que para nosotros eso es muy importante, como saben, somos tostadores pequeños, y para nosotros la filosofía de tostión es cómo protegemos la materia prima, o sea, hemos visto la complejidad de cantidad de cosas que entran a terminar teniendo esa semilla verde que vamos a tostar y para nosotros nuestra responsabilidad fundamental es cómo no la embarramos, ¿cierto? Y ahí en adelante ya está lo que tenemos que tener, cómo no la embarramos y cómo lo podemos hacer accesible al paladar humano de poder disfrutar toda esa complejidad aromática. Entonces, hablamos un poquito de tostión, nosotros tostamos en baches pequeños, nosotros tostamos en grandes cantidades y también tostamos a un nivel que nos permita disfrutar de estas complejidades aromáticos, porque ya Leo nos va a explicar si tostamos muy alto, ¿por qué se pierden estas complejidades aromáticas? Entonces, contanos un poquito de cómo se transforman todos esos componentes en el proceso de tostión. Ya entendiendo que todos los productos aromáticos, fragancias y aromas, en este caso, ya el tema del sabor o los sabores es diferente, pero los componentes aromáticos de fragancia y aroma provienen sí o sí de la fermentación y provienen de elementos que son ácidos grasos, terpenos y esa familia de las grasas o aceites. Entonces, ellos se van a ubicar entre el espacio de las células y ahí van a quedar en el grano verde. Digamos que en el tostado pasa muy similar a lo que le estaba diciendo, el tema del secado, que hay que hacerlo apropiadamente, igual el tostado hay que hacerlo apropiadamente. Yo sé que a veces vemos curvas de tostión, que vemos miles de monitores, pero en realidad el proceso de tostado es simplemente un cuidado de esos ácidos grasos. Es un cuidado de que no se me vayan, que no se me vaya a quebrar la estructura del grano durante el tostado y que se vayan a liberar esos ácidos grasos, pues esos componentes aromáticos. Entonces, nosotros tenemos especial cuidado. Primero, en la temperatura inicial, no tiene que ser muy alta, porque si es muy alta, más de 200 grados centígrados, ya lo que va a hacer es que rompe la estructura. Y aquí hay algo importante y es que uno habla a veces de temperaturas, o a veces le pregunta a uno, ¿cuál es la temperatura ideal? Y eso depende mucho de la máquina, del tipo de equipo que uno tenga. También depende de dónde esté ubicada los sensores, porque a veces están más o menos y el aire disipa mucho la energía. Entonces, por ejemplo, una máquina de muestras que nosotros utilizamos, nosotros arrancamos en 190 y la máquina ya para tostar los baches de la tienda o de pergamino lo hacemos en 200 grados centígrados. Entonces, eso depende mucho de los sensores que se tengan y el tipo de equipo que tenga, porque la transferencia de energía aquí es, digamos, el núcleo como tal de un buen tostado. Entonces, lo que hacemos es básicamente tener cuidado con la temperatura inicial y tenemos unos puntos críticos de inflexión, donde igual bien empieza a calentar el grano nuevamente. Aquí, digamos, también se habla mucho de las reacciones de mayar, por ejemplo. Son reacciones que, de hecho, no se han descrito totalmente. Se forman muchos compuestos tan rápido que a veces duran tres segundos y luego se forman en otros. Lo que nosotros vamos viendo es un cambio de color que va del verde, ¿cierto? Y finalmente el grano tostado, pero en ese medio hay un cambio de gama de colores que va de un amarillo claro hasta el color tostado oscuro. Entonces, durante todo eso hay un proceso de transformación químico, en este caso, que son las reacciones entre aminoácidos y que se rompen por el calor y los carbohidratos o azúcares que tiene el grano de manera natural. Entonces, ese proceso es un proceso, a mi nivel general, es un proceso oxidativo, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que porque se vaya caramelizando, como muchos dicen, porque el color se asocia a un caramelo, no quiere decir que se estén formando azúcares. Exacto. O sea, por ejemplo, si a veces cortamos una manzana o un banano y lo dejamos expuesto al aire, se empieza a oxidar y empieza a ponerse oscuro, a cambiar de color. Entonces, el cambio de color indica es una oxidación, más no que se estén formando azúcares, ¿cierto? Entonces, sino que, digamos, popularmente creemos que el proceso de mallar es una caramelización y es simplemente relacionarlo con el color, más no con formación de azúcares, porque, digamos, cuando ya el proceso final ya no hay azúcares como tal que proporcionen un sabor dulce, en este caso. Entonces, la labor del tostador es cuidar de que esos componentes aromáticos que se produjeron durante la fermentación, con un buen secado, con un buen trabajo, y de ahí para atrás todo el trabajo que tiene el productor se cuide hasta el momento final. Las grasas como tal, o los aceites, en este caso, los componentes aromáticos, que son aceites, no se reaccionan. No se reaccionan. Ellos no reaccionan porque, por ejemplo, cuando uno va a fritar unas papas y, de hecho, por ejemplo, quemarse con aceite es mucho más grave que quemarse con agua, porque el aceite está más de 200, 300 grados centígrados y el agua solamente está 100. Entonces, personas que hayan tenido quemaduras con aceite, pues es mucho más grave y... Las grasas aguantan mucho más temperatura. Más temperatura, exacto. Entonces, un aceite vegetal puede ser fácilmente 300, 400 grados centígrados. Entonces, los aceites que están en el café no se transforman durante el tostado. Salen intactos. Así como entraron en el café verde, van a salir en el café tostado. Lo que estamos cambiando es la estructura para poder acceder a sus aceites. Exacto. Estamos escurriándolos dentro de la estructura para que queden contenidos dentro del grano y no se liberen al ambiente. Ese es como el objetivo final del tostado. Que es uno de los temas súper importantes porque cuando ese tostado se pasa de cierto nivel, que ahorita hablamos un poquito del primer crack y el segundo crack, pero cuando se pasa de nivel, lo que vamos a terminar viendo son los aceites al exterior del grano, ¿cierto? Y esos aceites ya se van a empezar a oxidar con el oxígeno, se van a empezar a degradar y es donde tenemos unos, digamos, fragancias que no queremos, pues, de grasas como rancias, pues, por decirlo así. O sea, nosotros queremos mantener los aceites dentro del grano. Entonces, si ven, hay veces cafés que tengan mucho aceite por fuera, empiecen como a sospechar de que puede que les sepa amarguito y fuerte y si les gusta, chévere, pero no van a tener esa experiencia sensorial de los aceites que se deben conservar dentro del grano. A la larga, pues, el tostado es un proceso de combustión. En este caso es mucho más lento porque controlamos la temperatura, el movimiento hace que, digamos, pongamos lento el proceso de tostado, ¿cierto? Es como yo a prender un papel con fuego, pues, el proceso ocurre en menos de 4 o 5 segundos. Y si yo me pongo a ver, puedo ver los cambios de colores que tiene el papel cuando se está quemando hasta que finalmente queda un carbón negro totalmente. Entonces, lo mismo es el café. Si yo lo dejo en la máquina de tostar, en la tostadora, 30 minutos, pues, seguramente va a sacar carbón como tal al final del proceso. Entonces, lo que hace el proceso de tostado es, precisamente, hacerlo lento para que los componentes se vayan transformando de una manera secuencial y finalmente obtengamos una bebida muy agradable. Entonces, el proceso de tostado está. La fase inicial, la temperatura inicial, hay un punto de inflexión que es donde el grano absorbe toda esta energía y más o menos baja de 90 a 100 grados centígrados, depende del equipo, y empieza a subir. Esa recuperación es crucial porque tiene que ocurrir, ojalá, muy rápido. ¿Para qué? Para cuando llegue a 150 grados centígrados, que es donde empiezan las reacciones de mayar a ocurrir, que es la combinación de temperatura, aminoácidos y carbohidratos, empiecen a ocurrir. Entonces, ahí empieza una caramelización que va hasta los 190, 195 grados centígrados, ahí tenemos el primer crack. El primer crack no es sino más, sino que, como es un proceso de combustión, va generando dióxido de carbono o CO2. Se acumula dentro del grano y ya el grano no aguanta más la presión de tener ese CO2 adentro que hace estallar, como las palomitas de maíz. Entonces, ¿dónde se estalla? ¿Dónde estaba el germen o dónde saldría la raíz? Es el punto más débil. Es el punto más débil de la estructura. Uno siempre mira y donde está el estallido en el grano, uno puede ver que siempre es en el mismo lado y es donde estaba el embrión. De ahí ya vienen unos procesos de cuidado porque ya hay que bajar. ¿Por qué? Porque el proceso de tostado absorbe energía y luego llega el punto en que empieza a liberarla nuevamente. Entonces, si no tenemos cuidado durante el tostado, llega un punto en donde la temperatura puede subir casi que exponencialmente. Entonces, tenemos que bajar la temperatura, tenemos que bajar un poco el gas o la energía y ya hacer que el proceso se termine, digamos, se termine de tostar con su propia energía. Mucho antes de ese segundo crack. Mucho antes. Digamos que uno puede resumir que ese primer crack es como el momento idóneo donde ya le dice a uno el café, hey, ya va a estar asequible a poderme extraer ya de la forma que hacemos, preparamos café cuando lo molemos, porque si también lo sacamos antes de ese primer crack, el grano va a estar muy duro y no va a haber terminado su proceso de desarrollo para poder molerlo y disfrutarlo en una bebida, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante porque la estructura del grano hace que se conserven los componentes aromáticos. Si se pasa del primer crack, la estructura se sigue deteriorando y en ese deterioro hace que los aceites empiecen a salir. Es cuando, dice Pedro, que lo vemos en la parte superficial y cuando está en la parte superficial del grano, el oxígeno degrada esa grasa, que es una peroxidación lipídica, el término químico, y ya con un olor rancio, como a carne rancia en este caso, y por eso todos los cafés viejos tienen el mismo sabor. Entonces, en el tostado, digamos que hasta ahí va uno más o menos el objetivo final, conservar los componentes aromáticos. Siempre hay que estar pensando en eso para poder disfrutar, digamos, de la calidad que él va a tener. Exacto. Si tostamos muy alto, ya toda esa materia prima la vamos a homogenizar, ¿cierto? Si nosotros tostamos todos los cafés, así sean, por materia prima muy diferente, y los tostamos altos, van a saber a lo mismo. Que uno sí quiere, o sea, como que pensar que uno puede dividir como la experiencia sensorial en dos. Lo que le da a uno la celulosa tostada, ¿cierto? Que se la da a uno, sea una materia prima X, Y o Z, y es lo que termina viéndose café en la taza. Y la experiencia sensorial que le da a uno todos estos componentes aromáticos que estamos produciendo durante el proceso agrícola y protegiendo durante el proceso industrial. Entonces, creamos estos componentes aromáticos a través de la naturaleza o a través del proceso de fermentación y después los conservamos. Entonces, los cafés especiales lo que hacen es que a esa materia prima, a esa idea de la celulosa tostada que nos da una bebida café, ¿cierto? Le estamos adicionando todo este paquete aromático y si no estamos hablando de cafés especiales, sino de cafés de mala calidad, pues lo que vamos a tener es la experiencia de la celulosa tostada, pero no vamos a tener la experiencia de todos esos componentes aromáticos. ¿Uno puede resumir eso más o menos así? Sí, claro. Digamos que como para resumir y finalizar el tema de la importancia del tostado, ¿cierto? Es muy importante aclarar que no es que queramos decir que las reacciones de Mayar no tengan importancia. Tienen mucha importancia porque todo en la vida es una relación como venimos hablando desde el principio y en este caso las reacciones de Mayar producen componentes que son muy largos, unos polímeros, una cantidad de componentes que por sí solos no tendrían ninguna percepción sensorial, pero cuando se mezcla, en este caso, con los componentes aromáticos que vienen es cuando los podemos percibir. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un tarro de perfume, un litro de perfume, lo que sea, de un litro de perfume, ¿cuánto es de alcohol? Es más del 99%. ¿Cuánto es la gota o la esencia que tiene el aroma particular a flores o el perfume que sea? Tal vez será una gota, no será más. Si yo cojo la esencia sola y la vuelo, probablemente no sea capaz de percibir el aroma o la fragancia de esa esencia. ¿Por qué? Porque es muy intensa en mi sentido, no tiene esa capacidad. De pronto, los perros tienen capacidad más amplia de percibir las cosas más intensas, pero nosotros no la tenemos. Entonces, cuando yo tengo un perfume, tengo el alcohol y le echo la gota y hago el spray, entonces lo que hace el alcohol es que me permite a mí, sentido, en este caso el olfato, percibir el aroma como tal del perfume. Es muy similar en el café. En el café es muy importante, el alcohol en este caso sería todos los compuestos que aún no se han descrito todos, son miles, no se han descrito totalmente. En este caso sería el alcohol, serían todos los productos de las reacciones de Mayar y la esencia sería el componente aromático que tiene por dentro el café que yo conservé hasta el final. Entonces, la asociación de esas dos cosas me da a mí una percepción sensorial de lo que yo quiero o estoy buscando en un café. Súper chévere. Y ahí digamos que entra el paso final que es la preparación, ¿cierto? O sea, entonces tenemos todo este mundo súper complejo de agrícola, industrial, para poder terminar con un café tostado en grano, ¿cierto? Que no lo debemos consumir rápidamente porque todas las cosas así lo tostemos bien, si lo dejamos infinitamente esas grasas van a terminar saliéndose y van a terminar volviéndose rancias y dañando la experiencia. Pero entonces digamos que moler el café lo podemos asemejar como regar el perfume. O sea, es cuando molemos el café que hacemos todos esos componentes aromáticos, los volatilizamos y decimos aquí están para poderlos tratar de llevar a esa bebida. Que inclusive cuando... Por eso el café molido lo debemos tratar de preparar lo más rápido posible porque si nosotros dejamos un café molido ante el oxígeno y abierto lo que va a hacer es como el perfume irse evaporando y lo vamos disfrutando en la nariz pero no lo vamos a terminar disfrutando en esa bebida final. Esa es la importancia de por qué uno para preparar un buen café tiene que molerse justo antes de prepararlo. Sí, idealmente. Idealmente. Mientras más nos demoremos en la preparación después de tostado y más particularmente después de molido, vamos a ir perdiendo esa complejidad aromática. Entonces durante la extracción lo que hacemos, lo molemos, ¿cierto? Ya en otros videos hablaremos mucho de las especificaciones de cómo preparar café en casa, una cantidad de métodos, de las diferentes expresos, cold brew, filtrados, B60, Aeropress stock, es un mundo súper bacano, pero a la larga lo que estamos haciendo en cualquier forma de extracción es coger ese café molido y utilizar agua caliente, ¿cierto? O agua, porque también se puede utilizar agua no caliente que en temas de preparación después hablamos de eso, pero en utilizar agua caliente para coger todos los aceites y extraerlos en la bebida. Sí, entonces, obviamente, lo principal es la temperatura del agua, tiene que estar a punto de ebullición, en realidad entre más caliente mejor, ¿por qué? Porque lo que queremos extraer, que es el componente aromático, ellos no son solubles, ¿cierto? Entonces, si es el agua y el aceite, no son solubles, una sopa de pollo, lo que sea, cuando se ve, se separa la grasa cuando se empieza a enfriar. Entonces, la única forma de hacer una medio solubilización de los aceites y el agua es que el agua tenga una temperatura bastante alta para que se forme una solución, en este caso, temporal, porque ella se va a separar a medida que se empiece a enfriar. Entonces, ahí el agua tiene que estar a punto de ebullición, eso es como lo ideal. Entonces, cuando uno agrega el agua caliente, el agua a punto de ebullición al café, primero se extrae la cafeína, la cafeína es muy soluble en agua, de hecho, el proceso para descafeinar el café se hace en agua a temperatura normal. Entonces, primero se extraen la cafeína, luego algunos ácidos, otros polímeros, y de último se extraen los aceites, que es, digamos, el componente aromático. Entonces, por eso la importancia de que el agua tenga que estar lo suficientemente caliente. No se va a quemar porque el aceite, ya sabemos que se degrade a más de 300 grados centígrados, a 200 grados centígrados. Entonces, el agua está a 94, 93, que es el punto de ebullición en Medellín. Entonces, no se va a dañar. Entonces, lo que hay que hacer es poder extraer y arrastrar de alguna manera los componentes aromáticos y formar una solución, que sería la bebida de café. Aquí, digamos, que hablar de que este método extrae más, que este método extrae menos, ahí hay, digamos, algunas diferencias en cuanto a el área de filtrado, que eso lo podemos hablar después. Pero digamos que lo más importante es detener cualquier método, pero el agua lo suficientemente caliente para que haga la extracción completa y poder disfrutar lo que de ahí para atrás hemos hablado. Sí, si uno no tiene el agua, o sea, por ejemplo, para Cold Brew, que no utilizamos agua caliente, hay que compensar con muchísimo tiempo. A la larga estamos hablando de cómo extraer en tres o cuatro minutos, o inclusive en espresso, que son 25 segundos, hay que meterle presión, pero eso es otro mundo. A la larga lo importante es como dejar claro que en ese proceso de extracción final, lo que estamos haciendo es aprovechar todo eso que hemos creado durante el tema agronómico, industrial, etc., para poderlo disfrutar en una taza de café y como un perfume, digamos, a la larga, la analogía es muy chévere porque una taza de café también es 98% agua y 1,5%, 2% lo que uno extrae, las células del café, los sólidos como tal, los sólidos solubles. Entonces, a la larga, es impresionante que una taza de café pueda tener esa intensidad aromática con tan poco... Que volvemos a la analogía del perfume y los aceites y por qué a la larga lo que estamos disfrutando de la complejidad aromática son esos aceites. Si hay algo, digamos, finalmente algo que hay que entender es que todos los componentes aromáticos son aceites, para bien o para mal. Puede doler, pues la fragancia puede ser muy buena o puede ser muy mala, una percepción que genere desagrado. Digamos, si uno prueba una glucosa pura que uno dice, es un azúcar, sí, pero si la prueba y si alguno la prueba es muy amargo, amargo y no tiene de un pelo, no tiene nada de dulce. Entonces, todo lo que ya hemos hablado, obviamente, hablamos de una sola levadura, pero en la fermentación pueden actuar 100, 200 levaduras que producen 100, 400 tipos diferentes de componentes aromáticos, de terpenos, de aceites, de aldeídos, de no sé qué, y todo eso se modula en una sola cosa. Entonces, cuando es la percepción final que nosotros vamos a tener, si es de, si lo que estamos percibiendo lo comparamos con algo floral o con una manzana roja, entonces, es la modulación de muchos componentes. Es por eso que la catación le dicen que es subjetiva, porque en realidad, para llegar a ese punto de disfrutar una taza de café, pues hay una gran cantidad de componentes que modulan entre ellos y nos dan una percepción, pero no puede ser algo definitivo, porque depende de mi experiencia y depende de la experiencia de la otra persona. Yo creo que podemos concluir que la calidad no es subjetiva, o sea, hay calidades altas y calidades bajas y calidades medias en los cafés y cuando estamos hablando de cafés especiales, estamos hablando particularmente de cafés que tengan una complejidad aromática muy importante y eso para mí es como lo que más, desde el punto de vista absolutamente de calidad, es lo que separa un café especial de un café tradicional. Y lo que estamos viendo es que para poder terminar en esa experiencia sensorial compleja, el sinnúmero de factores que pueden llegar a afectar eso es lo que en verdad hace este producto tan diferente, tan especial y como tan mágico de una taza de café que muchas veces damos por sentado, que no tiene nada de malo porque el café a la larga hay veces nos lo podemos dar desde por sentado porque se vuelve un vehículo de relacionarnos con los demás, de estudiar, de incentivarnos y todo, pero es siempre importante como recordar como el porqué de las cosas, cómo terminan siendo diferentes y darnos cuenta que lo que resulta terminando, lo que resulta en una taza y que terminamos disfrutando es el esfuerzo no sólo de la naturaleza misma y de la complejidad de la naturaleza sino también de una cantidad de personas que hay detrás en ese proceso para terminar con una taza desde el productor hasta el tostador hasta el barista, entonces es un mundo chévere. Un mundo muy bonito y creo que esa conclusión es muy válida, para mí el café es uno llegar a tomar la esencia de la naturaleza, si uno quiere saber a qué huele y a qué sabe la naturaleza, una taza de café representa eso. Y cada uno de nosotros tiene que ir encontrando su propio camino y descubriendo los cafés de calidad de la forma que queremos, entonces, muchísimas gracias Leo por el tiempo, estuvo mucho de la conversa, estuvo larguita, pero es un tema que hay que gastarle tiempo y vendrán muchos más y esperamos que lo hayan disfrutado bastante, cualquier pregunta que tengan siempre, ya saben que por todos los medios de servicio al cliente, por redes sociales, etc., nos pueden contactar y seguiremos la tertulia, entonces, muchas gracias. Gracias. Gracias.